Ah, ¿cierto? Y H sub A la conozco porque conozco D y conozco el ángulo, H sub A es D, ¿sí? Depende de lo que me dan, ¿verdad? Como en este caso me dieron D, H sub A es D, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿cuál es la energía en B? ¿En B qué tiene el resorte? En principio yo diría, bueno, tiene energía cinética, B es el otro caso, ¿verdad? Tiene un medio de M, P sub B cuadrado, ¿tiene energía potencial gravitacional? Sí, ¿verdad? Porque está por debajo del punto, entonces vamos a dibujar aquí el B. El resorte está aquí comprimido y yo había dicho que este era el punto I o el cero. Yo voy a llamar, voy a decir que la compresión del resorte es X, es la compresión del resorte. Entonces, esta altura que está aquí, ahora puedo escribir esto es menos Mg, o vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale H sub B?